Arrancamos el año, 2024, con muchas expectativas, con muchas ganas de celebrar. Celebrar, dar gracias a Dios y en nuestras maneras, en nuestras tradiciones, siendo siempre una iglesia que tiene sus tradiciones, pero que siempre apunta y trabaja hacia una renovación, que en el fondo es la raíz reformada que tenemos. En relación a las actividades, entonces continuamos teniendo nuestras celebraciones cúlticas todos los domingos a las 10 horas. Abierta al público, 10 horas siempre en el templo San Martín 330. Durante la semana, la comisión directiva atiende en la oficina primer lunes y tercer lunes. Dos lunes en este tiempo de receso, en cierta forma, dos lunes al mes de 16 a 18 horas. Por otra parte, yo estoy en la oficina, también los jueves a la mañana, para charlar, para conversar a quien le interesa o hacer alguna charla pastoral en ese caso. Y terminamos siempre la semana, los viernes, en la fundación, con nuestra celebración o el devocional para los residentes de la fundación, que son de la iglesia y en realidad siempre le damos un perfil ecuménico abierto y participa todo el mundo, el que quiere participar. Cantamos mucho, canciones de las nuevas, canciones de las viejas, canciones en alemán. Siempre se transforma en un momento de mucha devoción, porque los adultos mayores tienen esa mirada de saber apreciar la vida, de poder agradecer a Dios por todo lo recibido y por lo que están viviendo. Y en estos tiempos que estamos transcurriendo, ¿no?, a nivel también país y demás, estos momentos de esa mirada introspectiva, también en comunidad, creo que son importantes, ¿no?, como para fortalecer internamente a cada uno. Sí, tal cual. Yo creo que la espiritualidad siempre ayuda, ¿no? En este año nuestro versículo o el texto bíblico que nos acompaña durante el año reza así, dice, todo lo que hagan, háganlo con amor. Un pedido que Pablo hace a la comunidad, una comunidad de los corintios, una ciudad portuaria con muchas tensiones, muchas discusiones, con mucho malandraje también, como toda ciudad portuaria, ¿no? Y él les da ese consejo, ¿no? Y yo creo que es un lindo texto para dejarnos acompañar como comunidad, como iglesia, como iglesias en plural, ¿no?, también como sociedad y como país, ¿no? Ponerle un poquito de cariño, ponerle un poquito de amor, ese amor que tranquiliza, ese amor que pacifica, ese amor que busca el diálogo, ese amor que busca el encuentro, para estos tiempos que estamos viviendo, que no son fáciles, que creo que como nunca han sido, ¿no? Pero para este 2024, tener en el trasfondo esto, ¿no? Todo lo que hacemos, hacerlo con cariño, hacerlo con un poquito, un poquito de ese amor que nos regala Dios. Y encaminando ya en lo que será el próximo mes, que generalmente comienzan también algunas de las actividades que el espacio físico también cede como para ello, también contactarse con aquellos que necesiten o que dispongan para poder disponer de este espacio para realizar actividades. Sí, tal cual tenemos el espacio del salón abierto, que siempre está dispuesto a la comunidad. Lo tenemos en este momento con una actividad semanal, Carolina Hofmeister, la profesora de gimnasia, tiene gimnasia para chicos, etcétera, tiene muchas actividades en el salón, pero el salón siempre está dispuesto, y también como comunidad siempre dispuesto a salir al encuentro y a estar dispuesto a participar en todos estos espacios de solidaridad y de encuentro en que estamos y que tanto necesitamos. Y ya arrancamos, este tiempo de carnaval nos da pie a la iglesia a comenzar este tiempo de cuaresma, y ahí arrancan un montón de actividades dentro de las comunidades, pero seguramente ya será tema para mes que viene. La bendición de nuestro Dios Padre para cada uno de esta comunidad, de este Villa General Belgrano, en estos tiempos donde tanta falta nos hace que así sea. Amén.